Buenas tardes a todos. Iniciamos esta tarde una nueva sección en este periódico en la Ponta de Jaén. De alguna manera queremos traer a la mesa desde el Curia los temas que normalmente cotidianamente tratamos en las páginas digitales de nuestros diarios y siguiendo esa característica de este periódico en tratar asuntos de una manera, intentamos que distinca con una mirada diferente, hacer periodismo de largo adiento. Queremos enriquecer precisamente estos temas que tratamos diariamente con los puntos de vista, con la opinión de personas, de personajes de Jaén que creemos que pueden aportar una visión diferente, muy particular y como digo muy enriquecedora. Y queremos traerla a la mesa desde el Curia con dos nombres propios precisamente del universo pasionista de Jaén. Tengo a mi derecha a José María Francés, prácticamente no necesita la presentación, alguien que lleva toda su vida dedicado a este apasionante mundo. Él ha sido el mar mayor de la conocida, el mandado de la Arruda, uno de sus fundadores y alguien muy vinculado también, podríamos decir, casi de manera genealógica a la cruzaría patronada a la Virgen de la Capilla. Buenas tardes a todos. A mi izquierda, otro nombre propio de la Semana Santa Jirenese, Leonardo Cruz, bien conocido por todos también. Ex hermano mayor de la Contradía de la Buena Muerte, la Contradía podríamos decir que su alma, que era su perere. Y peregonero de la Semana Santa Jirenese. Creo que estoy mejor acompañado que, en fin, por la forma que podría estar acompañado para abordar un tema como el que queremos poner sobre la mesa esta tarde, que no deja de ser un asunto controvertido, pero que precisamente por eso hemos pensado desde la Contra de Jaén que teníamos que traerlo a la actualidad. Un tema que hemos titulado la sevillanización de la Semana Santa de Jaén. Para empezar, estamos prácticamente en Semana Santa, por lo tanto por apellido tendríamos que empezar por Leonardo, pero es que además, por el A tan poco se salva. Por lo tanto, le vamos a dar la palabra a él y que sea el primero que intervienta. Leonardo, desde tu punto de vista, está la Semana Santa de Jaén sevillanizada y explícanos si eso, brevemente, explícanos, por favor, si esa sevillanización es positiva o es negativa, como lo comentas tú. Bien, bueno, en primer lugar, quiero darles las gracias a la Contra de Jaén y a ti personalmente, buen amigo Javier, que hayáis contado conmigo. Desde el momento que me dijiste de qué se trataba, el tema principal, de cómo se va a sonar este coloquio, la sevillanización de la Semana Santa, pues me dio que pensar, porque es un asunto que tiene aristas y que hay que saber, contar bien lo que uno piensa. Y en primer momento pensé que lo que yo, desde un punto de vista objetivo, pueda pensar no sería tan solo lo importante, sino que también habría que intentar documentarse con cosas que han sucedido en la Semana Santa de Sevilla, lo que se ha trabado aquí a Jaén y gente autorizada que a lo largo del tiempo y diferentes épocas, pues nos cuentan cómo ha sucedido y que vemos que no es tan traumático que se hagan cambios, sino simplemente que se van adaptando a los tiempos que corren, ¿no? La globalización que en su momento, en el año 90, hizo Canal Sur de la Semana Santa en la Semana Santa en la Baja, y luego a más a más con lo que se envíe ahora los nuevos medios, los medios de comunicación, YouTube y un montón de sistemas más, pues claro, hace que no solamente en cada sitio sea difícil, no solamente en Jaén, mantener un estilo propio. Entonces pasa que además también ese estilo propio puede estar en cuestión de alguna forma de su desarrollo, ¿no? Y no es malo aprender de otros sitios como es de la Semana Santa de Sevilla, que yo no solamente la circunscribía a Sevilla, sino todos los que a su entorno, porque la de Jerez es muy parecida, la de dos hermanas, la de Écijas, son Semana Santa de mucha solera, de mucha enorme tradición y que también, también se puede decir que están sevillanizadas por la capital, pero no es así. Es que hay unos sistemas de funcionamiento de culto externo que dan un resultado bastante positivo y bastante eficaces en cuanto a la presentación del pueblo, y claro, es inevitable que de alguna forma algo de esto se traslade a la Semana Santa de Jaén. Lo que pasa es que yo semillanizaría más algunas cosas. Te decía, apostaría por más, vamos a trabajar en ese día. José María, ¿tú qué opinas? ¿Existe esa semillanización y para ti es positiva y negativa? Lo mismo no existe para ti. Bueno, pues yo aparte de daros las gracias, como dice Leonardo, por esta tertulia que creo que sean de provecho para el mundo cofra de Jaén, que siempre demanda programas, pues bueno, para mí no existe como tal. No existe como tal y además con ha hecho fundado un poco al hilo de lo que cuenta Leonardo. Efectivamente hay que documentarse y hay que ver que efectivamente que Jaén, entre comillas, ha carecido de tradiciones propias, o muchas, o principales, pero sí que es verdad que, por ejemplo, la tradición mayor, más antigua que hemos tenido, en ese caso superamos en 50 años Sevilla, como fue la estación de penitencia en la catedral, que es un tema, no sé por qué, tabú, pues bueno, ahí comenzamos en el año 1541 cuando se comienza ya la Vera Cruz recién fundada, marcado en su regla, o estatuto al hacer la estación de penitencia en la catedral, que luego ya en el año 53 desapareció. Entonces, por ejemplo, ahí nadie lo marca aquello como un hito frente a Sevilla. Y luego, pues lo que dice que efectivamente, pero ya no es solo Sevilla, sino en el barrio de la Macarena, por ejemplo en concreto, nacen formas muy importantes que se extienden a todo Sevilla, a la cercanía, como él dice, y a otros sitios, pues más tarde. O sea que esa es mi opinión a grosso modo. Gracias.